En la Escuela Pablo Nogués del Barrio Bombal de nuestra ciudad se están llevando a cabo las Olimpiadas de la Construcción y la Electromecánica. En estas Olimpiadas participan alrededor de 390 alumnos de 26 escuelas diferentes de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. En las Olimpiadas regionales que se están desarrollando ahora están las especialidades de construcción y de electromecánica, en este caso estamos para construcciones, se desarrollan las temáticas de todo lo que se refería al cálculo y proyección y algo de historia de la arquitectura en esta instancia en la que nosotros estamos. Y bueno, respecto a esto es un logro por parte de nosotros y es satisfactorio saber que estamos siendo reconocidos por esto. Y si pasamos de estas instancias regionales, pasamos directamente, vamos a otra provincia a competir que serían las nacionales. Viajamos para competir con, creo que gente de Buenos Aires, de todo el país que haya ganado. Es un logro muy importante ya poder representar primero el colegio en estas instancias y pasamos a nacionales mejor. Dejar bien parado el colegio es un logro muy importante como estudiante sentirte representativo de las Olimpiadas, competirlas y todo lo que significa. En realidad los objetivos de estas Olimpiadas académicas son fortalecer la educación técnico profesional, incentivar el intercambio de los alumnos con otras jurisdicciones para que puedan conocer otros contextos, otras culturas, poder charlar los docentes y los alumnos cuáles son las tecnologías que hay en cada una de las instituciones y de alguna manera propiciar que cada vez se incentiven más a los chicos en la participación de estas competencias académicas porque incentivan los saberes científico-tecnológicos. Son competencias donde los chicos ponen en práctica todas las herramientas que han aprendido durante los cinco o seis años. En estas Olimpiadas que justamente es una estrategia más para este eje de mejora continua de la calidad están participando todas las jurisdicciones del país en distintas regionales. En esta oportunidad estamos acá porque hay una regional vinculada a la región de Cuyo que se desarrolla actualmente. En simultáneo están las otras regiones desarrollando las Olimpiadas y el próximo mes habrá una instancia nacional en donde quienes hayan ganado en las regionales van a participar. Sí, la verdad que hemos venido a compartir Olimpiadas de Electromecánica y de Maestro Mayor de Obrac cuya provincia anfitriona es Mendoza. Participamos en las distintas provincias que integran la región de Cuyo y venimos con los alumnos de los últimos años de estas dos especialidades de la modalidad técnico-profesional. Argentina necesita más técnicos, Argentina necesita más ingenieros, más profesionales que produzcan lo que consumimos y que se queden, que no se vayan a otros países y que terminen. Porque muchos de estos alumnos que transitan por las escuelas técnicas son muy mirados por las empresas y antes de que terminen sus estudios son tentados a incorporarse al mundo del trabajo por sus habilidades, por sus cualidades. Con estas Olimpiadas ganamos todo. Gana el sistema educativo, ganan las áreas de producción y desarrollo de estos sectores y me parece que ganamos como sociedad y como país.